Música 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 Yo me sueño besando tu voz Tus amigos me están agarrando Y tus amigos me están matando Aunque tú me despreches me quiero Tus hijos ya me han embutado Yo me quiera que no sé si nada Y que me hay más que mi amigo a mi lado Tus amigos me están agarrando Tus amigos me están agarrando Y tus amigos me están matando Conclacidos, conclacidos, muchas gracias Gracias a esto, Rocío, a esta canción de Ayuda.